Y ahora nos comunicamos hasta Nueva York con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien ha estado participando en actividades paralelas a la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que esta semana ocho países anunciaron que no reconocerán la legitimidad de los resultados de las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua. La declaración para el continente Es una declaración muy significativa para el continente, pero particularmente para la situación de Nicaragua. Estamos hablando de países, no solamente de nuestro hemisferio, sino también de Europa y países con un peso relativo importante de todos los puntos también del hemisferio, el norte del sur y también de Centroamérica, de manera que hay que recibirlo de manera muy positiva. Este es el inicio de un movimiento que yo no tengo la menor duda va a ocurrir, dirigido a que de manera amplia la comunidad internacional deslegitime el proceso o la farsa electoral que está organizando Daniel. En las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, 50 países se pronunciaron demandando de la libertad de los presos políticos. Esto que ahora el grupo de los ocho podría sumar a países de Centroamérica, de América Latina y Europa. Así es. Ahora, vale la pena recordar que pese a estos llamados insistentes, yo creo que este sería ya el tercer llamado, resolución o como quiera que le llamemos, que se origina en los organismos de la ONU. Si a eso sumamos, los de la OEA, entre el Consejo Permanente, Asamblea General, son como unos ocho más. Y tenemos que reconocer que, desgraciadamente, Daniel es totalmente insensible a este tipo de llamados. De ahí la importancia de ir más allá. Es decir, que estos llamados vayan acompañados de otras acciones mucho más contundentes. Este debate, de alguna forma, se está situando fuera de la Organización de Estado Americano. Es verdad, hubo una votación en el Consejo Permanente, pero no hay en la OEA una iniciativa para poner a debate la ruptura de la Carta Democrática por parte del gobierno de Nicaragua. ¿Hay una división en la OEA? Es muy lamentable, pero así es. Es decir, en este momento pareciera que disputas casi que personalísimas. Entre algunos representantes de gobiernos que objetan algunas decisiones que ha tomado el secretario general con respecto a otras situaciones, pareciera que se convierten en elementos más importantes que la defensa de la democracia en un país como Nicaragua. Entonces, tenemos que lamentar esta situación. Esto está produciendo una especie de parálisis, particularmente de los órganos colectivos de la OEA. Sin embargo, yo confío que podamos obtener algunos documentos relevantes de parte de los órganos técnicos de la OEA sobre los temas de derechos humanos, sobre los temas del ambiente preelectoral en Nicaragua, que pueda ayudar a mover la voluntad internacional en aras de repudiar esos resultados. Y tampoco cerraría del todo la posibilidad de que algo acontezca. Recordamos que ha habido un nombramiento reciente que estamos esperando, alguna señal positiva, que es el subsecretario de los Estados Unidos para el hemisferio, el señor Nichols. Y esperaríamos que haya un poco también de mayor consistencia de la política del presidente Biden hacia nuestra región, que ha lucido hasta ahora un tanto errática. Llamó la atención, por ejemplo, que mientras el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se pronunció en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la crisis de Nicaragua y sobre las violaciones a los derechos humanos, cuando el presidente de Estados Unidos habló de la dictadura, se refirió a Cuba, a Venezuela, a otros países y omitió mencionar a Nicaragua. Eso a mí me dolió, porque además me encuentro aquí en Nueva York, participando de algunas de las acciones paralelas a la Asamblea General y porque he sentido un ambiente muy solidario con Nicaragua, de manera que fue una lamentable omisión. Y si a eso agregamos que en estas últimas 24 horas un representante, que si bien no es muy importante, es al final el representante del Comando Sur, alaba al ejército nicaragüense. Esas inconsistencias son terribles, no deberían presentarse y esperaríamos que de nuevo el Departamento de Estado, con la presencia del nuevo subsecretario, pueda garantizarnos una política más consistente. Usted participó este martes en una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes para hablar sobre la crisis de Nicaragua y por el otro lado, los congresistas están promoviendo lo que llaman la Ley Renacer. Esta ley tiene alcance sobre diferentes temas, pero específicamente se propone ejercer lo que ellos dicen, una mayor supervisión sobre los organismos multilaterales de crédito en sus relaciones con Nicaragua. ¿Qué impacto podría tener la aprobación de esta ley en ese tema? Es una ley que viene a dar un poco más de dientes. En este caso, obviamente, a la política exterior de los Estados Unidos para poder presionar los flujos, a los organismos financieros en torno a esos flujos financieros que financian regímenes despóticos y que violan de manera sistemática los derechos humanos. Sin embargo, quiero recordar que ya hay un presidente y muy cerquita de nosotros, que es el presidente, el presidente de Honduras en el año 2008, cuando Honduras, al aplicarse el artículo 21 y ser expulsada de la OEA, también se le suspendieron los flujos financieros. Es decir, que tampoco hay excusas para no actuar. De manera que tenemos que seguir presionando. Si se aprueba a renacer, en buena hora, pero aún así tenemos que seguir demandando cómo lo hicimos en esa sesión del Congreso para que los Estados Unidos exigan a los organismos financieros el frenar esos flujos que oxigenan al régimen de Ortega. Esa ley, por ejemplo, no cubriría dentro de su alcance, dentro de su jurisdicción, al Banco Centroamericano de Integración Económica o tendría algún efecto sobre esto. Y le pregunto esto porque el presidente ejecutivo del banco recientemente respondió a las críticas que se le están haciendo por el financiamiento que otorga al régimen de Ortega en Nicaragua, diciendo que seguía exclusivamente por criterios técnicos en cuanto a su relación con Nicaragua. Yo tendría a creer que sí se puede influenciar. No conozco la letra menuda, pero también creo que con los mecanismos actuales algo debería poder ocurrir. Es más que evidente que ese financiamiento, que ya es casi de 3 billones de dólares proveniente en los últimos años del BCE, es más que evidente que no ha ido dirigido a ayudarle a alivianar la situación del pueblo nicaragüense. Algunas de las razones que han dado es que es para la atención de la crisis del COVID, cuando Nicaragua ha tenido un gobierno casi que negacionista de la presencia del virus en el país. Entonces es más que evidente. Ahí lo que no ha habido, con toda franqueza, es voluntad política para detener ese financiamiento y posiblemente devolviendo los favores del nombramiento de quien quedó al frente del banco. La ley de Nacer también propone que el Ejecutivo haga una revisión de la participación de Nicaragua en el tratado de recafta. Este es un tema que genera controversias en distintos sectores empresariales, laborales, por el impacto que podría tener en la generación de empleo en las empresas exportadoras a Estados Unidos. Se debatió este punto con los congresistas en la audiencia este martes. ¿Qué repercusiones podría tener la eventual suspensión de Nicaragua en el CAFTA? Yo diría que la conversación que tuvimos estuvo más dirigida a buscar mecanismos un poco más selectivos que permitan básicamente actuar sobre las empresas de la familia Ortega Murillo, más que sobre mecanismos que vengan a afectar el sector productivo nicaragüense, porque bien sabemos que esa no es la intención. Si de algo se procura en el marco del manejo de una crisis de estas, es no destruir la base productiva, por lo menos no a través de las sanciones externas. Si ya se destruye, como el caso de Venezuela, por un mal manejo de estos regímenes, es otra cosa, pero no porque sea parte de una respuesta. De manera que yo no veo una acción dirigida de momento hacia eso. Esta semana siete expresidentes de Costa Rica, incluida usted, se pronunciaron en conjunto en un acto de consenso proponiéndole a la Asamblea Legislativa de Costa Rica otorgarle al escritor Sergio Ramírez la ciudadanía de honor en un acto de solidaridad frente a la represión que él y muchísimos otros nicaragüenses enfrentan por la persecución del régimen Ortega Murillo. ¿Qué papel específico puede jugar su país, Costa Rica, en esta crisis, en el concierto de Centroamérica y cómo ve el balance en relación a los otros países? La situación de Costa Rica siempre tiende a ser muy compleja en el manejo de las situaciones con Nicaragua. No solamente por los estrechísimos nexos casi que cotidianamente se expresan entre ambos pueblos y por las repercusiones que las crisis mutuas tienen de manera tan directa en uno u otro país, sino porque desgraciadamente la historia nos dice que, particularmente en el caso de Daniel, el usar la carta anti, digamos, intervencionismo costarricense puede darle algunos réditos. De manera que yo a veces entiendo que los gobiernos sean un poco más cautos, de manera que se evite que Daniel utilice esa carta para atacar a Costa Rica y poder unificar alrededor suyo a alguna gente y algún caudal. Sin embargo, el gobierno de Costa Rica ha expresado, el presidente particularmente en algunas ocasiones, su preocupación ciertamente por la situación de derechos humanos y en ese sentido no vamos a claudicar. La carta que firmamos los expresidentes, por supuesto, no es un acto de gobierno, sí es un acto obviamente muy significativo porque nos unimos expresidentes de todos los partidos políticos, pero también es importante, es importante mandar un mensaje a través quizás de uno de los nicaragüenses más prominentes que existe hoy, que es Sergio Ramírez de una gran proyección internacional y nos parece que era una manera no solamente de honrar a Sergio por lo que él representa, sino también es una manera de poder llegar, hacer llegar nuestra voz de preocupación en cuanto a lo que acontece en Nicaragua a otros confines, mucho más allá de nuestra propia región y en ese sentido pues llamar la atención del mundo sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. Todas estas acciones de solidaridad por una parte o de condena al régimen de Ortega que apuntan a su aislamiento, de una u otra manera siguen gravitando en torno al sector diplomático, al sector externo. ¿De qué manera puede la presión externa incidir en los dos factores más importantes que hoy aplastan y le impiden manifestarse al pueblo nicaragüense? Número uno, el encarcelamiento de todo el liderazgo opositor y número dos, el Estado policial que no le permite hoy a un ciudadano nicaragüense reunirse, movilizarse, marchar y expresarse en libertad. Sí, es una situación extrema. Yo no lo recuerdo. Miren que yo estuve muy metida en el caso de Venezuela. Venezuela me movilicé ahí en un momento en que se organizaron elecciones. Nos dejaban entonces ingresar. Podíamos reunirnos con la oposición. La oposición podía reunirse también alrededor de su propuesta. Es decir, ni aún en una situación también tan compleja como la venezolana encontramos un escenario tan extremo como el nicaragüense. Es muy difícil. Nosotros, por supuesto, que quienes estamos ayudando en el Frente Internacional tenemos muchas limitaciones para actuar en el Frente Interno. Eso le corresponde sobre todo a los nicaragüenses. Lo que nosotros tratamos es por lo menos de convertirnos en una especie de megáfono, de poder ayudarles a ustedes a llevar ese mensaje a la opinión pública internacional, a los medios internacionales, porque sin estos frentes activados, yo me temo que la población de alguna manera también esté padeciendo de un cerco informativo. No tiene a los dirigentes de oposición que puedan hablarles. Tiene a una prensa que han procurado acallar o la han expulsado del país. Y entonces ese cerco informativo podría ocasionar que los nicaragüenses no estén conociendo mucho de lo que está pasando. Volviendo a la pregunta inicial sobre esta iniciativa de ocho países que dicen las elecciones del 7 de noviembre, y lo dicen de manera anticipada, no son creíbles, no son legítimas. ¿Qué viene después? Si las elecciones no son legítimas, el resultado de esa elección, que será inevitablemente otra reelección de Ortega sin competencia política. El objetivo debe ser el que se pueda conseguir un repudio lo más generalizado posible de lo que va a acontecer el 7 de noviembre. Y que como consecuencia de ese repudio, Daniel tenga que pagar un costo muy alto por el aislamiento en que pueda quedar. Porque ya no le va a ser tan fácil, no si se consigue, que se actúe de manera más drástica, como los congresistas así lo anunciaron hace apenas dos días en los Estados Unidos, no si se consigue que así como este grupo que se reunió tan solo ayer de países se vaya ampliando, a él no le va a resultar tan fácil hacer proyecciones para quedarse con relativa tranquilidad en el poder. El objetivo tiene que ser el repudio primero generalizado de esas supuestas elecciones y en segundo término cerrar el cerco alrededor del gobierno Ortega. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.